¡Luján está de malas! ¿O me entrega a esa niña ahora mismo o usted queda detenida por apropiación indebida de menores? Señor, yo soy Luján Linares. Y mía, él enfrenta la verdad. Te dije que te teníamos que decir la verdad y nunca maté a mí. ¡Este lunes a las seis! Necesito que me hagas un favor. Sí. Necesito que me ayudes a escaparme de acá. ¡Rebel de Güey! Segunda temporada en Frecuencia Latina.